Música Ya está agarrando la otra camionita Ya agarró la otra camionita Digo, agarró un montón Música Música El agua va a ser peor El agua va a ser peor Música 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 el agua va a ser peado alucinante el agua va a ser peado alucinante y los macafuelos que están ahí en el coche no podían haber usado cuando recién empezó el agua va a ser peado alucinante el agua va a ser peado alucinante por el rollo el agua va a ser peado Abajo me hace un peligro, abajo está prendiendo ¿Por qué están luchando ya? Abajo me hace un peligro Abajo, mira, se le echa abajo La llama que está abajo la más peligrosa, mira No, aparte que no, no ves que se acerece Mira, 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 se está yendo para el otro No, aparte que no, no ves que se acerece